Buenos días, hoy vamos a conocer un aparato que roba demasiadas miradas en ciudad. En tráfico voy detrás de los carros porque obviamente no quepo, es el Can-Am. Riker es un curioso aparato de tres ruedas marca Can-Am, hermanita menor de la conocida Can-Am Spider. Esta es una moto más pequeña, compacta y versátil. Tenemos dos versiones, Sport y Rally, la que yo tengo en este video es la Sport. Después de más o menos 40 minutos en tráfico, la moto no calienta absolutamente nada. Los ventiladores sí se activan, pero la disipación del calor no me da a mí. De pronto se van a preguntar si me estoy aburriendo acá en el tráfico y no, como que te cambia el chip. Eso sí te mira todo el mundo, o sea, todo, 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 niños, abuelos, jóvenes, perros. La actitud de la gente hacia estos aparatos es brutal, te dan vía, te dejan pasar. Tiene un motor de tres cilindros en línea de 900 centímetros cúbicos, 82 caballos de fuerza y 79.1 newton metro de torque y su transmisión es automática. Suspensiones delanteras de doble horquilla y amortiguadores ajustables en cuatro posiciones. Solo tiene un pedal de freno en el pie que es hidráulico y frena con las tres ruedas. El posapié donde va el freno lo dejé un poquito adelante para que no me quede incómodo frenar, pero vean que también se puede modificar hacia adelante o hacia atrás. Y este es el freno de mano. Siguiente ajuste que se puede hacer según el tamaño de la persona es mandar el manilar hacia adelante o hacia atrás. Cuenta con frenos de disco adelante 270 milímetros y atrás 220. Llegamos al peaje de Andes, vamos a ver cómo me tratan. No, no cabemos. ¿Qué hago? Hola, es que no cabíamos por esos tanques. No, no pasa de vosotros. Pero ¿y los tanques? ¿Quién los corre? A veces a ellos. No. ¿Y el de los pies? Eh, pero es una moto. ¿Y el de los pies? 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 Eh, pero por ley no pagamos. Siempre nos levantan las talanqueras con la placa porque está matriculada como moto. Nos están pitando. Si no pusieran esos tanques, pues uno pasa relajado. Todos se pusieron bravos. ¿De qué? Bueno, no escucho. ¿Qué? No me pedí por la placa. Pero ¿y entonces? No se paga en un desecho. No. En todos los peajes pasamos así. Es que somos motos pero no cabemos por esos tanques. Sí, pero ya sí te toca pagar el peaje. No, es ilegal. Es ilegal que nos cobres porque es una moto. Esperar que yo te haga y te retroceda hasta allá, porque por aquí no puede pasar. Bueno, ineficiencia. Y 25 minutos después la solución fue dar reversa, incomodando a todos en el peaje. Bueno, nos están odiando pero lo siento porque es cuestión del peaje. En otros peajes nos han dejado pasar sin problema. Listo, cuidado, eso. Bueno, listo. No. Pero yo no entiendo por qué ponen esos barriles. Dale. Ah, bueno, ya nos corrieron los barriles. Estos nos corrieron los barriles. Y ahora sí, a disfrutar la carretera. Tiene ABS, control de tracción y control de estabilidad. Pantalla LED con información básica, velocidad, revoluciones, temperatura, gasolina, trips, modos de manejo. Los cuales son dos, eco y sport. El modo sport es el más divertido porque cancela el control de tracción en la rueda trasera y así podemos derrapar. Pesa 291 kilos y tiene reversa. Es refrigerada por líquidos, su capacidad de combustible es de 5.2 galones, cuenta con luces altas halógenas y dos exploradoras LED. Tiene dos puertos USB, cajón frontal para guardar cosas, control crucero. Usa cardan como eje de transmisión así que el mantenimiento es prolongado. Así luce el puesto del acompañante, este es el espaldar y la silla. Y algo curioso es la llave. En ese círculo encaja y creo que es un chip. No, por motos no cabes. Bueno, otro peaje que nos cobraron. Acá les muestro la tarjeta de propiedad de esta moto triciclo se llama. Moto triciclo. Acá tiene una guantera súper bacana en donde están los papeles. LDH78F. Listo, era simplemente poner unos datos. Creo que gracias. Tomar la foto del registro y eso era todo. Peaje de los Andes. No demasiado más amigables, más dados al proceso. Chao. Chao lindos, mon. La rueda estuvo espectacular. La experiencia de manejo con la moto fue súper divertida. En curvas al principio raro, pero al final ya cuando le cogí el tiro, brutal. Necesito esta moto en mi vida. Vamos de vuelta y este peaje de venida no lo grabé, pero nos dejaron pasar sin ningún problema. ¿Por dónde será? Ah, sí, cabíamos. La distracción, qué huevo. Este es el rally, que es más pro que el que yo tengo hoy. Para esta rodada recorrimos más o menos unos 420 kilómetros en solo un día. No cabemos, no cabemos, no cabemos. Hola, es que es moto pero no cabemos. Ya hemos pasado todos los peajes así. De hecho esta mañana pasamos este. ¿Sabes qué es la cagada? La atención tan perra. Que de una vez dicen como no, tiene que pagar. No, ahí sí debe pagar. ¿Listo? Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, la verdad es que la problemática no es tener un aparato de estos, sino primero es la ineptitud de la gente, como la mala atención, la mala vibra. Porque de una me dijo como no, tiene que pagar. O sea, como que aquí no prima el cliente, sino como ellos. Nos llovió, noticia de la noche, y estoy en reserva, tiene reserva de más o menos 60 kilómetros. Hola Lucho. Buenas, hola. Me das por favor. Llena de corriente. Total, 71 mil de corriente. Bueno, y gracias a Dios no nos llovió mucho, fueron solo como 10 minutos de agua. Desde que recogí la moto, le puse el tip A y Aoy, que la tengo que entregar, recorré 1019 kilómetros. Y creo que se están preguntando cuánto cuesta. Primero, como dato, esa moto no es mía, me la prestó Canam. Esta moto la pueden venir a probar acá en la tienda de Bogotá, están disponibles, está esa y la Rally. Y acá pues, nada, acá las venden y tiene un valor de 80 millones de pesos. Y se preguntarán por qué acá en el concesionario la moto no tiene esas tapas laterales. Pues resulta que la moto es personalizable y el cliente que se lleve esta moto elige qué color la quiere. Si quiere negro con rojo, negro con azul, negro con rosado, negro con gris, la puede personalizar. Siguiente dato es que la moto no viene con silla de pasajero, viene así. Y ya tú decides si comprar silla de pasajero, maletero, maletas, pero así te la entregan. Espero que el video te haya distraído, divertido y hayas conocido algo nuevo. No olvides seguirme por aquí y en mis otras redes sociales. Nos vemos en un próximo video.